Uff, joder, que sueño, madre mía. Bueno, ya es verdad. Suena el despertador a las 7 de la mañana, yo tranquilamente me levanto de la cama. Voy a la cocina y saludo a mi mamá, comiendo a estar por el sueño empanada. Desayuno rápido y me piro para el ruto, pero antes de eso tengo que ir a poder ruto. Uno de mis comas de clase A, dos minutos, pero sí que más trabaja. Terminamos las clases, echamos un básquet de semana, pero no por mucho ser acordado, como siempre. Aunque yo juego más inteligente. Luego por la tarde salgo con mi gente, nos damos una vuelta y para el parque. Porque no busco fumar, niones, por noche ni saben lo que sucede. Vamos, por fin, el fin de semana, al fin ha llegado el final de jornada. La he hecho para descansar, quedarte en la cama, dormirse a de pintar y a aliviarla. Vamos, por fin, el fin de semana, al fin ha llegado el final de jornada. La he hecho para descansar, quedarte en la cama, dormirse a de pintar y a aliviarla. Horas más tarde y ya por toda la noche, vienen los colegas a buscarme en coche. Damos una vuelta por monstruos y vamos a por todos más a cogerles. Ya ando ya por la zona azul y recibo una llamada, joder, por fin. Es mi color, el gran grafito, dormirse a de pintar, un muro entero. Me la joya por fin del coche y veo unas pibas en la noche. Tienen miento de ser un poco con los, aunque de todas formas son guapas. Una de ellas me pregunta si tengo novia. Pues qué batida, yo no estoy comprometido, yo estoy comprometido. La dejo tocar la porcita, la ha jodido. Vamos, por fin, el fin de semana, al fin ha llegado el final de jornada. He hecho para descansar, quedarte en la cama, dormirse a de pintar y a aliviarla. Vamos, por fin, el fin de semana, al fin ha llegado el final de jornada. He hecho para descansar, quedarte en la cama, dormirse a de pintar y a aliviarla. Amistad y la altaza, nuestra prioridad, todo es una piña, hacer que haya amabilidad. Ser todo se une, con ello una unión. Ya que os lo digo porque os siento desde el corazón, corazón que hace más fuerte cuando mostré vuestro apoyo. Ya que os lo digo con más sincero amor. Ya de ella por sonar, he hecho el salvo y debemos a pintar en mi casa ya abajo. Nosotros hacemos la vida, nada más pasa ahora, pero si tardamos en la paz, menos coja, irá. Vamos, por fin, el fin de semana, al fin ha llegado el final de jornada. He hecho para descansar, quedarte en la cama, dormirse a de pintar y a aliviarla. Vamos, por fin, el fin de semana, al fin ha llegado el final de jornada. He hecho para descansar, quedarte en la cama, dormirse a de pintar y a aliviarla. Ya es domingo, tercer día del fin de semana. Le voy a pasar con tu familia, tus amigos o las personas que tú quieres. Hakuro, 2010, menos semana, día.